Buenos días, intenciones para esta Eucaristía. Por el eterno descanso de Priemos Reyes Bisonó, Priemos Ernestri y José Alejandro Reyes, Daniel Antonio Ramón Ricardo y Ramón Carlos Pérez, Antonio Carmen Rosa y Carlista González, Alfonso y Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys, Rafael Acuesta de Alfao, Sonia Torre, Brunildo Núñez, María Rosalina Sánchez de Reyes, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustín y Fabi Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gomi, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte, Héctor Simeón García, Zarrayén Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Rafael José Antonio Marina y Julio César Sedeño, Linda Altagracia Tejera, Julia María Ramona Eneri, Ernestina Silberia y Manuel Caridad, los difuntos de la familia Molina Parrón y González Guzmán, Epifanio Manuel González, Valeria y Regina Valerio, Pascual Rodríguez, Mino González, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael y Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, Virgilio Silfrido, Dilonés Romero, Gregoria Domínguez, Ramón Bolívar Vargas, Francisco Natalia y Alison Espinal, Angelina Bobadilla, Luis Miguel Vargas, Rayli Collado, Germán de Jesús Guzmán, Lucía Cruz Reyes, Sor Lucía, Luis Alberto, Emmanuel Samuel Mercado, Lisa Estacino, Luis Gabriel Gómez, Alfredo de Jesús, María del Carmen Rodríguez, María Dolores Martínez, Pablo Veloz, a Jesús de la Misericordia, por la conversión de Violeta, Jenny Marmolejo y Yasli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Vierca Luzmil, Liranzo Bautista, Ani Liriano, José Vargas, Neudi Xavier Rosario, Gilan y Altagracia Silverio, Leocadio Silverio, por el embarazo de Nathalie, Lino y Madeline Rodríguez, Toñito y Familia, Sixto Pérez, Andrés Adolfo y María Bisonó, Anadil Seari, Andrés Bolívar, Rafael Serrano, por la residencia y ciudadanía de Pablo Michael Rosario, a la Virgen de la Altagracia, por el éxito de una cirugía de Eva Altagracia Castillo, a la Virgen de la Altagracia, por el descanso y liberación de los ancestros de la familia González C. Belén, a la Santísima Trinidad, por el Ministerio Unción Celestial y Fundación de Amor, del hermano Polo Collado, María Silva, Octavio, Amalfi Tavera, Antonio Guzmán, por la liberación de la familia de la nuez de la nuez, Morel, Morín y la liberación de Héctor Julio de la nuez, a Jesús sacramentado pidiendo un favor, al divino niño en acción de gracia, a Jesús de la misericordia por la salud de César y José Lito Grullón, al divino niño y todos los santos por la salud de Eli e hijos y la familia González, al divino niño y a la Virgen por la salud y un trabajo, a Jesús sacramentado por el éxito de un viaje de Francisca Altagracia Batista, por la bendición de Ashley Rosario, a la Virgen por la liberación y protección de un negocio, al divino niño en acción de gracia de Lisette, por el fin de los abortos, al Espíritu Santo por la liberación de María de los Ángeles, Clara, Jesús María, Berto, Gira, Elías Antonio Tavares, Cándida, Olga Vérez, Stephanie del Carmen, Flete y Yameli Canela, a la Sagrada Familia por la salud física y mental de un joven y por las bendiciones de la familia Peralta Dísla, Núñez Peralta y José Núñez, por los ancestros de la familia Bisono Carrasco, por la liberación de Ubaldo Ureña Valdés, a Santa Francisca Javier Cabrini, por la protección de Omar Garavito, por el hogar de Anadelia Rodríguez, por la liberación de una persona y sus finanzas, a Jesús sacramentado pidiendo liberación y favor para Vierca Liranzo, por el matrimonio de Luis y Tere, al divino niño por la reconciliación de dos hermanas, Virgilio Antonio Espinal, Francisco María Durán, María de Jesús Gutiérrez, Ramón Espinal, Justina Esteve, Alejandro Rodríguez, Luis Villar, María Quesada, Doris Villar, Rafaela Minaya, la Virgen de Altagracia por los papeles de Jacinta Aracena, por la liberación de Ariel y Yoseli Peña, a la Sagrada Familia por la sanación y protección de la familia Hilario Rodríguez y Rodríguez Castellano, por la sanación de la niñez de José Mena, al corazón de Jesús y la Virgen, por la liberación y protección de Larimar Correa Gil, Altagracia Blanca, Robert Aristide Gil, Andrew de Jesús Guzmán, y la paz de Cristina Altagracia Guzmán la Antigua, a la Santísima Trinidad por la liberación de Judith Arias y familia, por la familia Fortuna Osoria, por la liberación de María de Jesús Tavares, a San Miguel y la Corte Celestial en acción de gracia, por la sanación y salvación de Juan, al padre Pío por la reconciliación de la familia Fuchú, Michelli pidiendo un favor. En sus novenarios, primer día, Juan de Jesús Núñez, Cristina Cabrera Ortiz, séptimo día, María Altagracia Liriano Díaz, Viudas Rodríguez, quinto mes, José María Sánchez, primer mes, Yarbel Alí Rodríguez, Norma Altagracia Enríquez, cuarto mes, Jorge Plinio Cuesta, primer mes, Tomás Toribio Gómez, Merenciana Pérez, Ernesto de Jesús Barriento, Consuelo Núñez, José Rafael Arias Pichardo, y Cristina Rodríguez, en su sexto mes. Muy buenos días, hermanas y hermanos, desde el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, a través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube, pasamos a transmitir la Santa Mesa. El Evangelio de hoy nos habla muy claro de la verdad, de cómo no se puede ocultar lo que todos podemos ver. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que dejar ver la luz en todas nuestras acciones. Recibimos al Padre Yonés y sus acompañantes y cantamos. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, la luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, la Palabra de Dios nos invita a poner nuestra confianza en el Señor y a descubrir que somos luz para alumbrar nuestro mundo. Al inicio de esta celebración eucarística, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, 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 en piedad, Cristo te en piedad, Cristo te en piedad. En piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos para escuchar las lecturas de hoy. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo, ¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi casa para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho y cumple tus palabras. Así, tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia, pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa, por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate, pues, ahora, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Porque tú, Señor, Dios, lo has dicho. Y con tu bendición, la casa de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Señor, Dios poderoso de Jacob, en favor de David, acuérdate de todos sus afanes y de aquel juramento que te hizo. Dios le dará el trono de su padre David. David juró al Señor, no he de entrar en la tienda donde habito, ni he de subir al derecho en que descanso. No habré de conceder sueño a mis ojos, ni quietud a mis párpados, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el Dios poderoso de Jacob. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre su trono a uno de sus propias descendencias. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñe, también ocuparán sus hijos, tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sion como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Nos ponemos de pie con el canto de aclamación para escuchar el santo evangelio. Tu palabra es luz que alumbra nuestro sendero, es la luz divina que guía al hombre al amor. Tu palabra es luz que alumbra nuestro sendero, es la luz divina que guía al hombre al amor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz el que tenga oídos para oír que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, Pongan atención a lo que están oyendo. Palabra del Señor. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y son creces. Y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se lo quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el evangelio de hoy, Jesús hace referencia a la lámpara, a la medida para hablar de los cristianos. Por conocer a Jesús, por vivir de su presencia constantemente y permanentemente, somos el reflejo de la luz de Cristo. Nuestra misión consiste entonces en alumbrar, cooperar para acabar con la oscuridad de nuestro mundo de hoy. Esa palabra del Señor nos invita a ser testigos de la verdad, testigos de la luz, testigos de la esperanza. sin embargo, el miedo nos invade, y nos contentamos ser cristianos a medias, cristianos no más ni menos de nombres, no logramos descubrir nuestro compromiso y la responsabilidad que tenemos en el mundo, en este mundo que se va cada día más a la deriva. Algunos tendrán su lámpara apagada por el viento de la desilusión, de la decepción de la vida, por alaganería, por miedo y la vergüenza de ser cristianos auténticos. Lo más fácil será ser cómplices de las tinieblas, de las cosas más mal hechas, de los engaños. No logramos vivir nuestra fe cristiana defendiendo los valores fundamentales de la vida. No jugamos nuestro papel, nuestro papel de ser los profetas de nuestros tiempos, porque queremos caerle bien a los poderosos, a los más fuertes, buscando intereses, favores, para agradarle a un grupito. Sin embargo, el cristiano no tiene que buscar favores de nadie, sino ser consecuente con su misión, con su trabajo. El dinero fácil, las ventajas, la búsqueda de fama, pueden ser vientos que apaguen la luz, apaguen ese fuego cristiano dedicado para quemar todo germen del mal en nuestro mundo. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios la valentía de buscar su presencia en nuestra vida, al igual como David, para llenar nuestra vida del aceite de la fe, la esperanza y la caridad, para ser testigos de su Hijo, en nuestras acciones, en nuestras palabras, y que nadie ni nada se nos apague esa luz que llevamos por dentro. Amén. 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 Que viva en el amor, que crezca en la fe y que sea agradecido al saber. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor. Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor, por tu gran amor. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor. Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder de tu espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo, en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo, en el cielo. Oh, santo, oh, santo, oh, santo, oh, santo, en el cielo. Santo, oh, 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 santo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Señor, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Freddy Breton, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En su primer día, Juan de Jesús Núñez, Cristina Cabrera Ortiz, quinto día, José María Sánchez, séptimo día, María Altagracia Liriano Díaz, Viuda Rodríguez, Norma Altagracia Enríquez, Jorge Plinio Cuesta, Jarve Arlí Rodríguez, Tomás Toribio Gómez, Merenciana Pérez, Ernesto de Jesús Barrientos, Consuelo Núñez, José Rafael Arias Pichardo, Cristina Domínguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ven misericordia de todos nosotros a la Virgen de la Altagracia en acción de gracias por un año más de vida de Doris Ginette Méndez. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En estos momentos, los que nos siguen a través de Super TV 55 y Ave María TV y por nuestras redes sociales. Y los aquí presentes, que no puedan unirse a Jesús sacramentalmente, vamos a hacer una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, queriendo vivamente recibirte, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano. Amén. Cuando vago en tiniebla se encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero Que eres tú mi sirineo Cuando tengo que cargar alguna cruz He faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas Ni te ofendes cuando por mi cuenta yo debo al redir Y me mata un desconsuelo cuando pienso que te pierdo Mas tus brazos se abren siempre para mi Eres mi sirineo, eres amor y luz Me has dado nueva vida muriendo en una cruz Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí Enséñame el camino para llegar a ti Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes Porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar Y moriré en la quietud Del ocaso en una cruz, si una nueva vida tengo que salvar Eres mi sirineo, eres amor y luz Eres amor y luz Me has dado nueva vida muriendo en una cruz Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí Enséñame el camino para llegar a ti Oremos Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora Amén Nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén La celebración ha terminado Vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y las gracias Super TV 55 y Ave María TV Que hacen posible que lleguemos a tantos hogares El Señor les bendice Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo bailo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo bailo como David Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David Yo bailo como David